Soy Pensini por Glovisión. Bueno, estamos escuchando un tema que se llama Vela Chao, que lo pusieron otra vez de moda con La Casa de Papel, una serie que se ha puesto de moda en Netflix. Pero bueno, aquí se puso de moda muchos años, en los años 60, lo cantaba en la central. Y bueno, Manu Chao también sacó una versión y ahorita está súper de moda. Así que Vela Chao, Vela Chao, eso es lo que dice la canción. Bueno, en este momento les invito su vasito de agua tradicional, su tecito, cualquier cosa que a ustedes les guste tomarse mientras usted ve este programa para que no tengan estrés. Y hoy tenemos un programa especial. Vamos a comenzar con un tema que me parece súper interesante. Porque los venezolanos, como todos saben, muchos han buscado otros destinos, otros países. La diáspora venezolana ya, bueno, hace estragos en todas partes del mundo. Pero muchos venezolanos dejan a mascotas atrás, dejan a perros, gaticos, cualquier tipo de mascota. Hoy tenemos a un invitado especial porque a través de él y lo que él nos comunique, vamos a ver cómo es que están moviéndose esas mascotas en el mundo. Él es Samuel González, director de Tu Mascota Contigo. Bienvenido Samuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, muy bien. Gracias a ti por estar aquí en el programa con nosotros, Tu Mascota Contigo. ¿Cómo empezaste tú este trabajo tan difícil? Porque si para uno trasladarse a otro país, sacarse un pasaporte, en este momento está hasta de moda apostillar papeles y de todas partes del mundo. ¿Cómo tú entraste en esto y cómo ofrece esa facilidad a las personas que requieren tu servicio? Bueno, nosotros nacemos además como estos colaterales de la crisis venezolana, y la diáspora que cada día crece. Y es increíble cómo se ha movido en los últimos tres o cuatro años. Y lo que termina pasando es que los venezolanos se van primero, generalmente se va uno de los miembros de la familia, y luego va paulatinamente buscando a todos los miembros. Y quedan unos adicionales que son miembros de la familia, pero generalmente se van de últimos y esos son a quienes nosotros llevamos, que son las mascotas. En los últimos dos años, por ejemplo, la diáspora venezolana mutó. Inicialmente el destino preferido era Miami, pero en los últimos dos años en orden está Chile, luego Argentina, luego Miami, España, Perú y Ecuador. Miami, España, Perú y Ecuador. Y esto es este orden como lo estás diciendo. Es el orden como los destinos más buscados de los venezolanos. ¿Y qué crees que tú buscas las personas? Primero, hijos de personas que vivieron en Venezuela, de España, de distintas partes, regresaron porque era más fácil obtener papeles, pero otros porque le están ofreciendo papeles más fáciles en Chile o en estos destinos que tú estabas mencionando, Argentina, por ejemplo. Sí, hay un gran componente y es el que mayor hemos tenido en el último año, que es una fuerza más obrera. Es un venezolano que ante la crisis se está yendo a probar suerte, que no era la realidad de la migración de hace cuatro años atrás. Que era una migración un poco más planificada. Que buscaba destino más seguro. Y más planificada. En el último año, año y medio, es una migración menos planificada. Y lo que termina pasando es que, bueno, las mascotas se quedan atrás y posteriormente quieren llevársela. El proceso para llevarse una mascota, y es importante que la gente sepa qué necesita y esté muy clara porque no hay nada mejor que tomar las decisiones con la información adecuada. Cualquier mascota debe contar con el certificado de vacunación, el certificado internacional. Ambos documentos deben estar firmados por un veterinario debidamente inscrito en el Colegio de Veterinarios y en el INSAI, Instituto Nacional de Sanidad Agropecuaria Venezolana. Adicionalmente, debe contar con un permiso, llamémoslo pasaporte, el permiso que otorga el INSAI. El tiempo para poderlo tramitar está entre dos y tres semanas. Eso es lo básico. Es muy rápido. Eso es lo básico. ¿Lo tramitan ustedes? Nosotros hacemos toda la tramitación. Eso para efectos de América. Sin embargo, la diáspora venezolana ha sido tan fuerte que algunos países comenzaron a tener de alguna forma obstáculos para no solamente los venezolanos, sino inclusive las mascotas. Chile, por ejemplo. El caso de Chile es interesante. Chile está pidiendo ahora el certificado internacional con una vigencia de 10 días, pero para tramitar el permiso del INSAI usted necesita 15 días. Es decir, allí hay... Allí hay una... Justa, claro. Y para obstaculizar un poco lo que es el traslado de las mascotas. Para Europa la situación es distinta, porque a esto se le suman dos procedimientos. Uno es el microchip. El microchip es como un granito de arroz que se coloca en la parte de atrás de la mascota. Es un código de 12 a 14 dígitos, con el ISO 11784-785. Ahí están los datos de la mascota y del dueño. Para entrar en la Unión Europea y Oceanía es obligatorio tener este microchip. Y adicionalmente se debe hacer un examen, que es el examen de anticuerpos de la rabia, que la Unión Europea lo admite en un listado de países en los que ningún país latinoamericano está. Entonces ese examen se hace fuera del país. Y es importante que los dueños manejen los tiempos, porque para irse a Europa, para poder hacer ese examen, hay que vacunar, esperar un mes, tomar la muestra y mandarla, bien sea, usualmente se manda a Estados Unidos, en Canza o Alemania, y luego la muestra llega en 15 días. Pero adicionalmente la Unión Europea exige que para que usted pueda ingresar a una mascota, ella debe tener tres meses mínimo de haber sido vacunada contra la rabia. Entonces los tiempos, mientras que para viajar a América se pueden ubicar entre tres y cinco semanas, para viajar a Europa estamos hablando de un promedio entre dos y tres meses. ¿Y se puede hacer, por ejemplo, si es más fácil Estados Unidos, hacer la escala a Estados Unidos y después trasladarla, o eso complica también las cosas? El requisito es igual, es el mismo requisito, no hay, es una pregunta usual. Me dicen, bueno, pero si mi mascota viene de Estados Unidos, y mi mascota es norteamericana, ¿me van a pedir menos documentos? ¿Me van a pedir que no tenga el examen antirrábico? No, es un requisito que exige la Unión Europea. Mira, has llevado algunas mascotas a Inglaterra, por ejemplo, porque a Inglaterra, tengo entendido, si entra una mascota y no tiene, mira, la liquidan, así de simple. Tú vas con un ferry de una ciudad distinta a Europa y lo llevas a Inglaterra, y ellos, mira, te dicen, mira, si lo traes, esa mascota no sobrevives, sin ningún tipo de contemplación. ¿Qué es lo que pasa? La mascota debe ser, antes de salir del país, es revisada por el propio INSAI, por el Instituto Nacional de Sanidad Agropecuaria, y eso pasa en el aeropuerto, en Maiketía. Es fundamental que la mascota esté en perfectas condiciones para viajar, porque se corre el riesgo, o que la devuelvan, o que efectivamente la pongan a dormir. Hemos llevado, mire, hemos tenido casos Beirut. En este momento hay un señor que quiere llevarse sus gatos a Hong Kong, y en Hong Kong no permiten que... Ya hay demasiados gatos para traer. Sí, algo así. Lo interesante, además, ¿qué se quiere llevar la gente? Hay gente que se quiere... Eso es importante, porque, por ejemplo, hay personas que son aficionados a los caballos, y montan caballos, son ecuestres, polos, lo que sea. Haces también ese tipo de traslados, porque esos son animales mucho más específicos. Estamos llevándonos una yegua para la República Dominicana. Pero hay gente que quiere llevarse sus loros, y les explicamos que los loros entran dentro de la categoría de aves exóticas, y no pueden viajar. Es impresionante la cantidad de personas que quieren llevarse... Aves exóticas. Sí, sí, los loros venezolanos. Claro. Están protegidos. O a Camargas también. Por supuesto. Se quieren llevar los morrocoyos. Es increíble. ¿Cuánta gente nos llama? Nosotros no transportamos morrocoyos. Pero me parece interesante el apego que tienen a los morrocoyos. Entonces, dentro de las mascotas raras, que no, que quieren que transportemos... Pero se llevan dos, y eso se reproduce como conejo o peor. Increíble, ¿no? Increíble, sí. Los morrocoyos tienen la paciencia para hacer eso todo el día. Lo otro es que también más se llevan y lloran por ellos, de verdad. Es increíble. Es decir, hay unos nexos emocionales con un grupo de mascotas que son las que usualmente estamos llevando con más frecuencia. Ahí está Rottweiler, los Puccarlinos, los... Golden Retrievers. Los Golden Retrievers, los Puddle, los Pinscher y los Yorkie. Esas son las mascotas más frecuentes. Luego están los labradores. Hay un dato... Las labradores que son un Golden Retriever. Y algunos más tienen. Hay un dato que es importante que deben tener en cuenta a la hora de viajar con las mascotas. Hay un grupo de mascotas denominadas Brachiocefálicas. Básicamente, Brachio es corto y Cefálico es cabeza. Es decir, cabeza corta. Ahí están el Bulldog inglés, el Bulldog francés, el Boxer, el Chih Tzu, el Puccarlino. Esas mascotas usualmente están... ¿Tú eres veterinario? Ah, no. ¿Pareces? No. Bueno, aprendí mucho en unos años ya. Yo soy comunicador social. Lo haces bien. Te debería dedicarte también a eso. ¿Verdad? Gracias. Sí. Entonces, estas mascotas tienen un... Están condicionadas genéticamente para sufrir problemas respiratorios. Entonces, muchas de las aerolíneas no las permiten. Claro. American Airlines, por ejemplo... ¿Por qué se les han muerto algunas? Es que no corren el riesgo simplemente. Claro. Es lo que nos tratan de presionar y les explicamos. Es que no somos nosotros, es la aerolínea. La aerolínea no quiere correr el riesgo y simplemente no lo hace. Entonces, es importante que cuando van a viajar se asesoren muy bien si la aerolínea permite su mascota. Además... Mira, Samuel, no tengo mucho tiempo y necesito que me des los datos porque mucha gente quiere contactarte, hacerte todas estas preguntas y quizás, bueno, contratar aquel servicio de muchos jóvenes que extrañan sus mascotas o porque vayan y regresen y regresen con crías. ¿Cómo pueden contactarte? Muy sencillo. Nuestra página web es www.tumascotacontigo.com En Instagram nos siguen arroba tumascotacontigo Nos pueden seguir también en Facebook tumascotacontigo y nuestro número es 0412-318-5809 Repíteme lentamente 0412-318-5809 5809 Lo hago así porque la gente pasa el lápiz y tal entonces vamos a darle un momentico más para que lo vuelva a repetir 0412-318-5809 Oye, interesante. Mira, Samuel, te vuelvo a invitar otro día para que me des estadísticas y números de otra vez de cuáles son las especies cuántas especies crees tú que están yéndose hacia afuera y hacer un poco de estadísticas porque de ahí puedes determinar también cuántos venezolanos y qué tipo de personas de edad de género todos están sacando sus mascotas Y eso lo tenemos Ah, viste. Bueno, Samuel, te vuelvo a invitar muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por esta información tan valiosa. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Conto y Pensini por Globovisión Usted está viendo Conto y Pensini